Sergio Pérez protagonizó junto con Max Verstappen y Christian Horner la gala de entrega de premios de la FIA 2023 Esto por la sencilla razón de que Max Verstappen quedó como campeón mundial Checo Pérez como subcampeón, o sea en el segundo lugar Y Christian Horner representando al equipo de Red Bull Que ganó el campeonato mundial de constructoras en este mismo año ¡Desafortunadamente! Ah, ya viste el trailer del nuevo video del BMW Así que por favor deja de ver este video y ve a verlo Te voy a dejar el link en la descripción Y también aquí en la tarjeta flotante va a aparecer el link para que vayas y lo veas Pero como te comentaba, desafortunadamente Mercedes no está disfrutando su logro Que es bastante grande y que mucha gente está minimizando Ya que fueron subcampeones mundiales de constructoras O sea en segundo lugar, compitiendo contra Ferrari contra Aston Martin Y también Lewis Hamilton quedó en tercer lugar del campeonato mundial de pilotos O sea debería de estar compartiendo esto de una mejor manera y de un mejor sabor de boca Que el que están pasando ahorita mismo Y bueno mis queridos amigos, vamos a empezar desmenuzando el tema Porque a pesar de que Checo Pérez está celebrando uno de los mejores momentos de su carrera Ya que es el primer piloto mexicano en convertirse en subcampeón mundial No entiendo por qué la gente sigue minimizando esto No entiendo por qué están inconformes con que no haya ganado el campeonato mundial de pilotos No entiendo por qué no lo están disfrutando Y quisiera que alguien me dijera y me explicara aquí en los comentarios Por qué está pasando esto Por qué Checo es un fracaso Por qué es el peor piloto de la historia Por qué nada les está llenando en este preciso momento Si está compartiendo la gala por segundo año consecutivo Porque el año pasado pudo quedar en tercer lugar Que perdió el segundo contra Charles Y queríamos que quede en segundo Y ahora que quedó en segundo no Queríamos que quede en primero Aquí la pregunta es ¿Cuándo pinches chingados van a llenar la gente con los logros que se están consiguiendo? Ahora Quedar en segundo lugar De campeonato mundial de pilotos Contra un Max Verstappen ¿Qué? Favoritismo Que se llevó todas las carreras Que rompió todos los récords ¡Va! O sea, te paso todo esto Que Red Bull saboteó a Checo en alguna parte de la temporada Que se puso complicado y todo Pero aún así pudo quedar en segundo lugar No lo pudo alcanzar Lewis Hamilton Y tuvo la oportunidad Y tuvo las herramientas Para poder lograrlo Por esto no entiendo ¿Por qué la gente está diciendo Está inconforme Que Checo Pérez es un piloto fracasado Que es uno más del montón Pilotos del montón Nicolás Latifi Pilotos del montón ¿Qué te puedo decir? Que bueno, lo queríamos O sea, pilotos del montón de la Fórmula 1 No creo que ninguno Porque te repito Hay 20 Nada más Nikita Mazepin pone que sí Pero son nada más Hay 20 pilotos en la Fórmula 1 O sea, son los 20 mejores Pilotos de coches De automovilismo De todo el mundo Por eso llegan a la máxima categoría Que es la Fórmula 1 Y bueno, hay vertientes Hay carreras diferentes Hay categorías diferentes Que por cierto En marzo Se va a llevar a cabo La carrera de Racing for Boops Así es Organizada en Baja California Esta va a ser una carrera baja A la cual me invitaron Y voy a estar muy contento de asistir Entonces te invito a que por favor Vayas a seguirme en Instagram Ahí me encuentras como Darius.power10 Para estarte compartiendo Más información Acerca de esta carrera Que se va a llevar a cabo En marzo De el 2024 Que es una carrera de baja Baja 500 Creo O sea, con Trophy Trucks Y demás Y vamos a estar ahí presentes Viendo esos camionzotes Correr Pero bueno ¿Por qué es un trago Semiamargo para Mercedes? Ya que se llevaron Una regañadita Ahí por lo de Checo Pérez Que no es regañada Simplemente Quiero que me expliquen Porque Es un fracaso total Después de estar quedando En segundo lugar Del campeonato mundial De pilotos Que si Todos queríamos Que quedara en primero Que fuera campeón del mundo Pero pues Chécate contra Quien lo está compitiendo Entonces por favor Aquí en los comentarios Déjame Bien explicadito Tu punto De vista Y ahora Vamos con el tema De Mercedes Mis queridos amigos Porque mira Hamilton Hamilton y Susie Wolf Y Toto Wolf Quienes son los representantes Más grandes que existen Del equipo de Mercedes Motorsport Mercedes AMG Formula One Lo que sea Como se llame Pues mira Lewis Hamilton Simplemente Está denunciando Y criticando A la Federación Internacional Del Automovilismo Y oh sorpresa ¿Quién entrega los premios? Pues la FIA Así es Como te he dicho En los videos anteriores Es el ent Es la entidad Encargada De vigilar Que el reglamento Se cumpla Pero bueno Vamos primero Con el tema De Susie Wolf Porque está Denunciando A la FIA Por investigación Engañosa E infundada O sea Que no era verdad Y que no tenía Fundamentos Esto porque Supuestamente Una ex empleada De Mercedes Que estaba Trabajando en la FIA Filtró información Hacia Toto y Susie Wolf Que Susie Wolf Es ahorita Ya la presidenta Encargada De la F1 Academy O sea La academia De la Fórmula 1 Y pues prácticamente Le querían echar abajo Todo el changarro Y cuál es el problema Pues que Mercedes Está haciendo las cosas bien O sea Mercedes es hablar Toto Wolf Porque es dueño Y es CEO De la empresa Y de la marca Entonces Estos días Estuvieron muy tensos Estuvo muy preocupante Toda esta situación Porque la FIA Estaba señalando Duro con el dedo La Fórmula 1 Defendió a Mercedes Y todos los equipos Los otros 19 equipos Restantes Perdón Los otros 19 Los otros 9 equipos Restantes De la Fórmula 1 Estuvieron defendiendo A Toto Wolf Y estuvieron defendiendo A Mercedes De que no No hubo este tipo De trampa Entonces La FIA Hoy puede confirmar Que no hay ninguna Investigación en curso Porque ayer la cancelaron En términos de Investigaciones éticas O disciplinarias Que impliquen Algún individuo Y Susie Wolf dijo Como regulador La FIA Tiene el deber De mantener La integridad Del automovilismo mundial La FIA Reafirma su compromiso Con la integridad Y equidad Pero pues esto No es suficiente Porque hubo difamación Obviamente Hubo gente Que estuvo descontenta Decepcionada Enojada Y demás Ya ves que ahorita Hoy en día La gente nada más busca Con que ofenderse Acerca del tema De Red Bull Diga de Mercedes Y pues que Que era ilegal Obviamente Obviamente Se hubiera pasado Es ilegal Pero por algo Le dieron para atrás En esta información En esta investigación Que tenía La FIA Sobre Mercedes Que era Pues te voy a investigar Porque creo que hiciste Trampa Pero O sea No sueltes Nada de información Hasta que ya tengas Todo Todo El 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 chisme O tengas La investigación Ya con Resultados Puedes decir Ah Investigué a Mercedes Porque creo que hice esto Pero ya después de todo Se resulta que no Me equivoqué O simplemente Si te equivocaste No lo digas Pero pues ahora Peor Porque hiciste ruido Pataleaste el guacal Hiciste molestar A personas Muy importantes Y muy influyentes Del deporte Y ahora Si se metieron En problemas Porque La FIA Por parte De Mohamed Benzulayem Y la Fórmula 1 Por parte De Stefano Domenicali Últimamente Han tenido muchos roces Es más Y esto no es desde ahorita Es desde Michael Masi Y este año Precisamente Tuvo muchos más problemas Por los límites de pista Que no eran demasiado claros Y que los pilotos Y los equipos Y los directores Se estaban molestando Porque estaban siendo Muy severos Con este tema Pues ahora resulta Que ya hay más razones Para que los equipos Y para que también Lo que viene siendo La misma Fórmula 1 Tengan este Este despego Con la FIA Y por qué no Podremos ver en algún momento Que la Fórmula 1 Se saca De la manga Otra entidad O crean su propia entidad Para cumplir el reglamento Y le van diciendo Bye bye A la FIA A la Federación Internacional Del Automobilismo No sé Pueden pasar muchísimas cosas Porque esto ya es bastante grave Y hay muchas denuncias Y obviamente son millonarias Entonces la FIA Probablemente Por difamación Va a tener que pagarle Mucho dinero A Mercedes A Toto Wolf Y a Susi Wolf Que bueno pues Millones más Millones menos Ese tipo de personas Pues que Pero bueno mis queridos amigos Esto es todo por hoy Esta es la noticia Cuidado Y por favor Déjame en los comentarios No digas que Chico Pérez Es un fracasado Por haber quedado En el segundo lugar Es un logro que Nadie Ni tú Ni yo Vamos a tener En esta vida Probablemente en la siguiente Si es que existe No sabemos Pero pues A menos de que tengas Tres años Estés viendo esto Y ya estés ganando En karting Y puedas llegar A competir En la Fórmula 1 Pues ahí probablemente Pues si verdad Pero pues bueno Vamos a ver Ve a ver por favor El video del BMW La verdad es un video Que le metí mucho cariño Por favor ve a verlo Nada me emocionaría más Que ver tus comentarios Que ver ahí Lo que piensas Si te gustó Si no te gustó Que pudiéramos mejorar Porque simplemente El inicio A llegar a un nivel Más grande Que estamos planeando Entonces mis queridos amigos Dejo el video En la descripción El link Para que vayas Y lo veas Y pues también Mis redes sociales Por favor ve a seguirme Por ahí No se te olvide Que todavía Estoy por elegir A dos personas Que van a acompañar Al Gran Premio México 2024 Y de las personas Que me sigan en Instagram De ahí los voy a sacar Entonces Que esperas Ve y sígueme Es gratis No te cuesta nada No tienes que pagar No tienes que entrar A una tómbola No nada Simplemente ve y sígueme Y puedes ser uno de los elegidos Entonces mis queridos amigos Hasta aquí dejamos Por parte de todo el equipo Yo te agradezco Y te recuerdo Que nos vemos En la bandera de cuadros Hasta la próxima